Hoy voy a defender a Morena, aunque usted no lo crea. Bueno, en realidad a la doctora Marielena Álvarez Buya, que va a ser la próxima directora del Conacyt. En este momento Conacyt es tendencia en Twitter a raíz de una carta que la doctora le envió al actual director de Conacyt, Enrique Cabrero. Una carta privada, una carta para solicitarle algunas cosas. Y obviamente se hace el debate a través de redes sociales entre los que están a favor y los que están en contra. Hay algo preocupante porque no queda claro que sería el único pero que le pongo a lo que la doctora Marielena Álvarez Buya hizo. El punto es que no se aclara si se suspenderán, aunque sea de manera parcial, las becas. Porque el presupuesto 2019, ahorita les comparto las dos cartas. El presupuesto 2019 incluye el dinero que se le tiene que entregar a todos los que tienen beca y a todos los que están haciendo investigación en este momento a través de Conacyt o con apoyo de Conacyt. La carta se filtró, se hizo un escándalo y hay otra que escribe la doctora Marielena Álvarez para justificar lo que hizo. Sin embargo, y es el único pero que yo le veo, ella no siguió el reglamento, ella no siguió la ley y ahí estaría el problema. Les comparto las dos cartas. Esta es la primera, la que ella envía el 24 de septiembre a Enrique Cabrero Mendoza. Ciudad de México, 24 de septiembre de 2018. Doctor Enrique Cabrero Mendoza, director general de Conacyt, presente. Con fundamento en el artículo 61 del acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 2017, me permito solicitarle, aquí está el problema, que suspenda toda convocatoria abierta dentro de Conacyt que pueda afectar y comprometer recursos presupuestales para el ejercicio 2019 y subsecuentes y que haya sido emitida después del 31 de julio dentro de los detectados se encuentran 1. Convocatoria 2018-01, Zagarpa, Conacyt 2. Convocatoria 2018-02, Programa de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación 3. Convocatoria del Programa de Estímulos a la Innovación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 4. Convocatorias Fómex 5. Convocatorias Fordecit 2018-6 a 2018-12 Convocatorias de Fondos Sibiogem, Convocatorias Abiertas de Conacyt 5. Contratos con el Fondo de Cultura Económica, Personal Operativo que maneja las revistas digitales y manejo de redes sociales 9. Contrato de Arrendamiento de Espacio para la FIL 10. Contratos de Cátedras Conacyt aún no firmados 11. Demás contratos que comprometan recursos 2019 y sucesivos Sin más por el momento me despido enviándole un cordial saludo Doctora Marielena Álvarez Buya Roses, integrante del equipo de transición del presidente electo 2018-2024 Y si ustedes ven, tiene los sellos de recibido Y el sello de despachado es el que está del lado izquierdo Es decir, es un documento que sí recibió Enrique Cabrero Mendoza Que sí leyó Enrique Cabrero Mendoza Y que probablemente le enfadó lo que le pide la doctora Marielena ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, no a lo mejor Porque Conacyt está dando contratos a sus cuates Esto es el problema En base a esto, pues se filtra la información a través de redes sociales Y ella hace una carta aclaratoria El día de ayer Esto es lo que dice Ciudad de México a 2 de octubre de 2018 Carta aclaratoria A la Comunidad Académica de México El proceso de transición que atraviesa la Administración Pública Federal No tiene precedente El presidente electo y su equipo de transición Han comenzado desde muy temprano Y en absoluto respeto al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto Una labor de reconocimiento y diagnóstico Esto es muy importante Del Estado que guarda la Administración Con el único objetivo de advertir los cambios necesarios para hacer eficiente el gasto público En este contexto que, como parte del proceso de transición en el Conacyt Presenté un oficio dirigido al doctor Enrique Cabrero Mendoza El que les acabo de mostrar Ante la oficialía de partes de dicho organismo En el que le solicitaba suspender Las convocatorias abiertas Que puedan afectar y comprometer recursos presupuestales para ejercicios 2019 y subsecuentes Y se enumeraba una serie de posibles casos que habíamos detectado en espera De que la lista que el doctor Cabrero me entregaría con base en acuerdo previo No obstante, el día de hoy, martes 2 de octubre Nos hemos enterado con sorpresa De la difusión de dicho oficio en medios de comunicación y redes sociales Tergiversando el objetivo y de acuerdo entre el doctor Cabrero Y acuerdo entre el doctor Cabrero y una servidora y del oficio mismo Perdón, está bien chiquitita la letra Y yo, maldita sea, no me puse los lentes Pero a ver, me acerco más Ah, ya sé Qué tonto Ahí está La puedo hacer más grande Perdón, eh Continuamos Ah, ok, dice La versión difundida contiene elementos, sellos de recibido y despachado Es lo que les comentaba Que sugieren que este oficio se filtró desde el CONACYT Sin que advirtamos ahora la pretensión de dicho acto Que solo enrarece el proceso de transición Que hasta ahora se había realizado sin contratiempos Sí, es la primera vez que ocurre algo así en estas semanas Por lo que hemos exhortado al doctor Enrique Cabrero Mendoza Que ordene una investigación interna para deslindar responsabilidades Hemos estado atentos a cómo se ha tergiversado la información Por lo que consideramos pertinente realizar las siguientes aclaraciones Número uno No se solicitó suspender todas las convocatorias Sino solo aquellas que comprometan recursos del presupuesto de egresos 2019 Enlistando algunas posibles Híjole, pero es que son casi todas Número dos Sí se solicitó suspender las convocatorias que comprometan recursos del próximo ejercicio Sin embargo, la suspensión de ninguna manera implica la cancelación de estas No es lo mismo, cancelarlas sería de forma definitiva Suspenderlas sería mientras Pero es que en ese mientras no sabemos Aquí es el punto No sabemos si le va a dejar de llegar recurso Por ejemplo a los becarios Que es el tema grave Y por lo que la gente en Twitter en este momento Los que están estudiando Los que están haciendo investigación Los que están haciendo algún posgrado Pues está asustada Porque a ver Si hay alguien becado de Conacyt en Francia ¿Qué va a hacer? Un mes Con un mes que no les paguen ¿Qué va a hacer? Ese es el punto Número tres Se solicitó suspender todos los contratos Que comprometan recursos del próximo ejercicio Los que habrán de evaluarse por la siguiente administración Ahorita me regreso al punto tres Número cuatro El oficio se elaboró de buena fe Para asegurar que la próxima Administración Cuente con los recursos necesarios Para impulsar los programas institucionales En apoyo a las humanidades Las ciencias Y las tecnologías Que redunden En beneficio de la comunidad Del avance del conocimiento Y del bienestar social del país Atentamente Doctora Marielena Álvarez Buya Roses Bueno Pues esto es lo que dijo La doctora en su carta Y decía yo del punto tres Se solicitó suspender Todos los contratos Que comprometan recursos Del próximo ejercicio Los que habrán de evaluarse Por la siguiente administración Porque aquí es donde están los detalles Porque aquí es donde puede haber Pudieron haber encontrado ya Con la información que tienen Sin tenerla toda Algo que no parece que sea muy legal Y miren En Conacyt Esto abunda Alguien me platicaba Hace unos meses Antes de la elección Alguien que estuvo dando Clases dentro de la UNAM De la Facultad de Ciencias Me decía Que en Conacyt Parece que benefician más A extranjeros Que por ejemplo Puede llegar un venezolano A nuestro país Becado por Conacyt Y que pues nada más Están recibiendo la beca Y que ni van a estudiar Ni están haciendo nada Y reciben y reciben Eso hay que revisarlo Pero bueno Ella de hecho remarca aquí La palabra suspender Y ella dice Que esto es en base A al propio A la propia reglamentación El propio reglamento Para la transición El problema Es que el reglamento En el artículo 61 No le autoriza Que pueda pedir La suspensión De nada Ese es el punto Artículo 61 Los titulares De las dependencias Y entidades De la Procuraduría General De la República Y de las demás Empresas productivas Del estado De la administración Saliente Facilitarán el acceso A la información De los procesos De entrega Recepción Institucionales Y en caso De requerirse De los procesos De entrega Recepción Individuales A la administración Entrante Es decir El artículo 61 Según lo que Ella dice aquí Si ustedes lo ven Con fundamento En el artículo 61 Que es el que Les acabo de mostrar Pues no la autoriza Para pedir la suspensión De absolutamente nada Para lo único Que la autoriza Es para Solicitar Información Para la entrega Recepción Y eso es lo que Le están echando en cara Pero Es que a mí Me parece Que si se tiene Que suspender Cuando menos Mientras se revisa Yo no sé Si esto les dé Tiempo En diciembre Solamente Que pues Para lo malo Del caso Solamente son Algunos días Laborables La mitad Del mes Yo no sé Si les dé Tiempo De verificar Todo De checar Que todo Esté Acorde A los reglamentos A la ley Y que no estén Entregando dinero Empresas Compas Que no esté Del Conacyt Saliendo dinero Para los cuates Entonces lo que Pretende la doctora Marielena Álvarez Es bueno El punto es Que No sabemos Si le vaya a alcanzar El tiempo Para revisar Y que no se vayan A quedar sin Recursos Pues los que están Haciendo Investigación O los que están Becados Haciendo Algún Posgrado Entre otras Cosas Si no es así Esto es aplaudible Y de ser así Híjole Pues cuando menos Tendrían que garantizar Que Todos estos Becarios Y todos estos Investigadores No se queden Sin lana En lo que ellos Terminan de revisar Todo el marranero Que debe haber Dentro de Conacyt Ese es el Pero que le pongo De ahí en adelante Aplaudo La iniciativa Me parece que Era urgente Que esto ocurriera Y no nada más En esta dependencia No No solamente En Conacyt Que esto ocurra En todas Que se revise Pero hasta los puntos Y comas Y que se les Corrijan A los contratos Hasta las faltas De ortografía Me parece Que es urgente Y es necesario Ojalá Garanticen Repito Que la gente Que está recibiendo Recursos Lo demás Lo demás Pues es puro chisme A través de twitter Puro chisme A favor Y en contra Diciendo Tonterías Muchas tonterías Como por ejemplo Esto El clásico meme No esto ya es tontería Yo insisto Me parece bien Lo que está haciendo La doctora Me parece Que se equivoca Porque de acuerdo Al artículo 61 Que ella Fija Este Pues no está Autorizada Para hacerlo Pero carajo Es urgente Hacerlo Entonces A lo mejor Eso fue lo que No le gustó A Enrique Cabrero Que por otro lado Es un personaje Ligado a la política Como no tienen Ustedes idea A las más altas Esferas De la Asquerosa Política Del cártel Del PRI Y del PAN Entonces hay que Revisar Con así De pe a pa Es lo que yo creo Que se tiene Que hacer Porque De por si El recurso Para la ciencia Es prácticamente Nada Y que se lo estén Dando a los compadres De Enrique Cabrero Pues está muy cabrón Todo lo demás Es chismarajo Ahí se los dejo Compas Saludos